A ver, rapidito, que tengo mucho trabajo. Venía que me diera el visto bueno de la obra que voy a hacer en las cifras de semana. ¿Has visto uno? A ver. ¿Patriarcao? ¿Qué es esto de patriarcao? Patriarcao hace mucho tiempo existe en este país. Vale, ya estamos dando la matraca con el racismo. ¡Que este país no es racista! ¡España no es racista! Bien, fuera también. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, ya está. Sexo homosexual, ¿pero qué es esto de sexo homosexual? ¡Hombre, por favor! ¡Sexo homosexual! ¡Ni sexo homosexual! ¿Qué queremos aquí? ¿Volvernos locos o qué? Vamos al final. A ver. ¿Ya está invitado a la revolución? ¡Fuera también! ¡Hala! Tal y como queda, queda perfecto. Venga, vamos. Hola, buenas noches. No me dirán que no va directo ni al grano. Eso es lo que queda. Pues si es de mi monólogo no va a dejarme el título. Pues ya verás cuando se entere que el domingo 29 vamos a hacer un programa en adiós sobre artisteo, precariedad y censura. Siguiente. Vamos. No, ya me lo tacho yo esto, ¿eh? Ya... No, 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 no. Tacho yo. ¡Ahhh!